Hola, hola, hola Hola, 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 hola para hacerlo diferente y empezamos porque guapéa con sandunga para las mujeres como lo vamos a hacer muy fácil primero vamos a aprender un hueito con los pies un pasito como quedaría ese paso empezamos 1 2 3 en el mismo lugar quedaría 1 detrás 2 en el lugar 3 en el lugar ok vamos otra vez y 1 2 3 vamos otra vez y 1 2 3 vamos a hacerlo de lado ahora mujeres y derecha izquierda derecha ok vamos otra vez y derecha izquierda derecha ahora en el 3 vamos a hacer un pequeño movimiento hacia atrás ok como quedaría primero de espalda y 1 2 3 4 vamos a hacerlo de lado para que puedan ver mejor y 1 2 3 4 vamos otra vez 1 2 3 4 ok ahora a este 1 2 le vamos a agregar torso como lo vamos a hacer 1 2 en 1 y en 2 el torso el pecho tiene que ir delante golpear delante 1 2 vamos a hacerlo de lado quedaría así 1 2 1 2 1 2 vamos a hacerlo de espalda mujeres que 150 de espalda mujeres 1 como lo vamos a hacer en Colombia y 1 2 3 y 1 2 2 3 y todo 5 connais todo 5 hace menos algunos años 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 enätze 800 o segue 2 y 1 y vamos a hacerlo de lado 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 3 3 o 2 3 3 y 1 3 2 2 Red8 2 2 de espalda repetimos vamos a que estamos uniendo simplemente el movimiento del torso con el paso que aprendimos 1 2 3 4 ok ahora en 34 vamos a mover hombros como vamos a hacerlo como tenemos 1 2 3 4 como quedaría sin pies primero tenemos que repasar el torso después unimos pies y torso como quedaría y 1 2 3 4 ok hacemos el movimiento rápido de hombro chiqui chiqui rápido en 34 entonces vamos a hacerlo de lado quedaría y 1 2 3 4 vamos a hacerlo otra vez de espalda 1 2 3 4 ok ahora vamos a unir hombro torso con los pies como quedaría 1 2 3 4 vamos otra vez 1 2 3 4 vamos a hacerlo de lado para que vean de lado 1 2 3 4 vamos otra vez 1 2 3 4 ok ahora como hacemos guapea con sandunga para las mujeres completo como un paso básico lo hacemos así y 1 2 3 4 5 6 y 7 1 2 3 4 5 6 7 vamos a utilizarlo de lado ahora una parte x mi equipo y que un BooBOT проблемы como y si entero 1 2 3 4 5 6 7¯5 6 7 y raíz de ahora mismoongando paraminga 1 2 3 4 5 6 7 x 27 1 2 3 4 5 6 7 x 38 y 1 2 3 4 5 6 7 x 7 mmm 2 3 4 5 6 7 1 Ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar Guapea con Sandunga Mujeres en pareja? Este paso lo vamos a utilizar en el Guapea. ¿Cuál es el Guapea? El paso básico donde hacemos posición cerrada y posición abierta. Ahora, el paso quedaría así. Y esto es para las mujeres nada más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guapea con Sandunga para hombres. Es un poquito diferente. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Primero lo vamos a aprender. ¿Ok? Lo más importante es saber que empezamos en 7, 8 con Aguajea. ¿Cuál es Aguajea? Como vemos en 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. Es muy importante este movimiento. Primero, para empezar los hombres hacemos un Guapea normal. Y después empezamos en 7, 8 el paso Guapea con Sandunga. ¿Cómo lo haríamos? Y normal Guapea. 1, 2, 3, 5, 6. Y empieza mi paso aquí. 7, 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ahora, después de aguajear, vamos a utilizar, al igual que las mujeres, en 1, 2, torso. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. 1, 2. 1, 2. Hombres, en 1 y en 2 nuestro pecho va a golpear adelante. 1, 2. Vamos a hacerlo de espalda. Y 1, 2. ¿Ok? Ahora, en ese 1, 2, vamos a mover el pecho adelante. Es muy rápido con el conteo y con el tiempo de la música. 1, 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo utilizamos? 7, 8. Y 1, 2. Vamos a empezar otra vez. Y 7, 8. 1, 2. Otra vez. Y 7, 8. 1, 2. ¿Ok? ¿Cómo quedaría bailando? Empezaríamos. Y 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Para los hombres ya tenemos 7, 8. 1, 2. 7, 8. 1, 2. 7, 8. Hacemos 1, 2. 1, 2. Torso. Y en 3, 4. Hombro. ¿Cómo quedaría el movimiento? Y. 7, 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Hola. Para los hombres. ¿Cómo hacemos Guapea con Sandunga en pareja? Lo mismo. ¿Ok? Utilizamos lo que aprendimos y lo adicionamos a nuestro paso básico. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? ¡Ey! Primero hacemos un Guapea. 5, 6. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ahora. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 7. Para finalizar les quiero recordar. Primero para las mujeres. Este tipo de paso no necesito ningún tipo de señal ni de comando para hacerlo. Ok. Este paso lo puedo utilizar cuando lo quiera en esta posición, en Guapea. Necesito oportunidad para utilizarlo. Ok. No necesito señal. Cuando el hombre me llegue a esta posición, puedo utilizar este paso. Ok. Solamente para hacerlo diferente. Para hacerlo más divertido y hacer el baile más divertido. Ahora. Para los hombres lo mismo. Ok. Y con este paso terminamos. Espero que hayan disfrutado del pequeño tutorial. De la pequeña clase de nuestro canal de YouTube. Y los esperamos. Y esperamos que sigan aprendiendo. Que sigan disfrutando de nuestras clases. Con Víctor González y... El de Bacor. Entonces, les sigo recordando que lo más importante es... El equipo fue... El equipo fue... El equipo fue... El equipo fue... La gente de YouTube... Presente. La gente de Facebook... Presente. Bueno, todo el mundo... Presente. Estamos preparados que el programa está acá. Ya ahora, todo el mundo... Para que no te quede con las ganas... Que son las 5 y media... Ya empezó el programa... Si no nos sale en otra hora... Como esto...